Confirman comerciantes del Mercado Oriente la disminución de sus ventas luego de la llegada de la temporada de Cuaresma. Bueno, aquí estamos con comerciantes del Mercado Oriente. En esta temporada, señor, ¿cómo se han tenido las ventas? Pues bajan por el efecto de la temporada. ¿De la Cuaresma? De la Cuaresma, sí. ¿A qué se debe? Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿por qué le afecta tanto? Pues siempre ha sido, siempre ha sido la Cuaresma, cada año es lo mismo. A lo mejor el rubro, ¿no?, de que vende usted productos que no son de temporada, ¿por eso afecta? ¿Pudiera ser? Pues se afecta mucho, porque por ejemplo, lo que es viernes baja mucho la venta, porque mucha gente no consume carne. Así es. Oiga, y en el caso, por ejemplo, ahorita, que ya tengo yo como un poquito más de media hora aquí en su local, veo que no ha llegado nadie, este, y no es viernes. Es que también hay horas, pico, por ejemplo, ahorita, pues todavía la gente, la gente viene a la hora del almuerzo, de la comida. Ya después de las 10, ¿a dónde? Después de las 10, y de las 10 a 11, 12 hay gente y se para la venta hasta empieza otra vez a la hora de la comida. Y así está el tiempo, ya no es los tiempos de antes. Ya no es como antes. Es verdad, veíamos que anteriormente hasta se formaba uno, ¿no?, porque tanta gente que había y hoy vivimos un poquito solos. Sí, ahora no, pues está como dicen ahí a gritos y a sombrerazos, y mareado, entra la gente poco a poco. ¿En el caso de la inseguridad también afecta o no? Sí, afecta mucho, pues es que eso es lo principal. Correcto. Esa es la base, porque pues está a nivel, se ve muy claro que, lo peor, hay un evento y se queda solo todo el comercio. Todo, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene usted vendiendo aquí en este? Como unos 47 años. Ya, 47 años. Con edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo. Jairo Maldonado para Grupo B15.